Me siento muy contento, me siento muy feliz Y al fin de semana me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Y al fin de semana me empiezo a divertir El viernes me desvelo y el sábado también Ya no vengo más dedo con que me ir a bien El viernes me desvelo y el sábado también 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 Yo no bailo contigo si hay oportunidad El viernes me desvelo y el sábado también Feliz, 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 feliz El viernes me desvelo y el sábado también El viernes me desvelo y el sábado también El viernes me desvelo y el sábado también